... En fin, ahora lo comento en cámara, que se están produciendo una serie de desprendimientos en los taludes del margen derecho del río Guadalimar, a su paso por la estación Linares Baeza, que han sufrido daño, han provocado daño en la infraestructura de alcantarillado. El martes de la semana pasada estuve reunido nuevamente con el jefe de confederación, el ingeniero jefe de confederación, José Martín, para tratar este tema. Y justo si antes voy, antes se producen más desprendimientos. O sea, el martes fue una reunión, el viernes, el jueves por la noche se produjo un desprendimiento y todavía no habían empezado las lluvias. Estamos esperando hoy que venga la visita de un técnico de confederación para valorar los daños y iniciar las obras. Don José Martín se comprometió a iniciar el proyecto lo más rápidamente posible, lo más urgente posible. Pero, claro, estamos hablando de febrero, un proyecto que ya está elaborado, hay que ejecutarlo, que lo hizo una empresa contratada por confederación. Vamos a acelerar todos los pasos lo más posible para evitar el riesgo a las viviendas y a las personas. En un principio el acceso para las personas está garantizado porque la zona del desprendimiento hacia la zona del pasillo hay unos cuatro metros, pero yo aconsejo a todos los ciudadanos de la estación y así vamos a poner a lo largo de la mañana unas notas de aviso para que no se use esa parte trasera. Porque entre que hay lluvia, hierbas, barro y riesgo de desprendimiento es algo que no podemos controlar, sobre todo el riesgo de desprendimiento. La lluvia, el barro, todo eso sí, pero que se produzca un desprendimiento de un volumen considerable, pues, en fin, estamos en una zona de riesgo bastante alto. Y esperemos simplemente que Confederación acelere los pasos. Estamos, como repito, a la espera de que esta mañana nos visite un técnico de Confederación. Estoy esperando la llamada para llegar allí y ver encima cómo reparamos los daños de la alcantarillada junto con el Lidaco. Pues no tengo un presupuesto, no me han dado una cifra concreta. Lo que sí que se comprometió es, bueno, en un principio se hablaba de unos 300.000 euros la consolidación de estos taludes, pero esta cifra fue la que se puso encima de la mesa hace aproximadamente dos años. La primera vez que empezamos a hablar de este tema, vamos, yo empecé a exigirle la reparación de los, vamos, la sujeción y afianciamiento de los taludes hace dos años. Llevamos dos años de espera. Al final esperemos que no haya ningún tipo de desgracia material ni personal, pero ya es urgente. Urgente como así se lo manifeste por teléfono el viernes a don José Martín, jefe de Confederación. Y, en fin, hay un compromiso por parte de Confederación de acelerarlo lo más posible. Gracias por ver el video.